El caso del ex lanzador mexicano Esteban Loaiza es uno de los más tristes de la memoria reciente, como una persona que lo tuvo absolutamente todo, terminó por perderlo y acabar en la cárcel acusado de narcotráfico en los Estados Unidos. Sin duda, la transformación y el proceso no se da de la noche a la mañana, pero aquí la pregunta es, ¿dónde quedaron los millones que ganó en Major League Baseball? Loaiza tuvo varios contratos bastante lucrativos a lo largo de su carrera, ya que según información de Baseball Referent, el de Tijuana ganó alrededor de 43 millones de dólares en 14 temporadas en las grandes ligas, y sin duda perderle esa cantidad de dinero aún en un periodo prolongado de tiempo es algo cuestionable. En una investigación hecha por el periodista de Blaise Report, Scott Miller, el mexicano durante su carrera gastó buena parte de su dinero comprando casas y autos de lujo a sus padres, hermanos y hasta familia no inmediata como primos y demás amigos, quienes pedían a mano llena de la fortuna de Loaiza. Su amigo de la infancia, compañero de Loaiza durante sus años en Los Piratas de Pittsburgh, José Silva, habló con Miller sobre cómo sus conocidos y familia utilizaron a Loaiza como una gallina de los huevos de oro. Eso es algo que la gente no entiende, ganas todos esos millones y el tío Sam toma su parte, y luego viene este gasto y este otro, luego tienes que ayudar a tus padres, a tu familia. Yo le digo a los chicos, saben, su familia es asombrosa y se lo merecen, pero manténganse con su familia inmediata. Le decía, no puedes apoyar a todos. Si tuvieras un tío rico, él cuidaría de ti y te diera dinero. En 1998, Loaiza se casó con Cristina Teadora. Sin embargo, durante esos años, Loaiza tenía un amorío con Ashley Espósito, la niñera de los hijos de Iván Rodríguez, por lo que a finales de la década comenzaron los trámites de divorcio entre Barrasco y el mexicano, a quien acusa de gastar cientos de miles de dólares en regalos para la familia de Espósito. Para cuando Loaiza estuvo casado con la cantante Jenny Rivera, amigos y conocidos del Peloteros, según Miller, comentan que ya se había acabado casi a totalidad de su dinero en fiestas y parrandas con sus amigos y cuando ésta falleció, no tuvo derecho a la cuantiosa herencia del artista. La última vez que Loaiza fue visto públicamente, antes de su arresto, fue en un fan festival de Chicago White Sox, antes del comienzo de la temporada 2018, donde según comenta Ed Casey, director de viaje del equipo de Chicago, durante mucho tiempo, que Loaiza sobrevivía vendiendo gorras de su propia marca en México y vivía al día. Para cuando Loaiza fue detenido, en su juicio pidieron una fianza de 250 mil dólares para poder hacerlo en libertad, cantidad que no tenía en su cuenta de cheque. Señores, un lamentable caso de Esteban Loaiza, quien ganó una fortuna en las grandes ligas y actualmente por no saber administrarse y caer en otras tentaciones y darle el gusto a otras personas, no se fijó en lo que le estaba pasando, gastó toda su fortuna, fue detenido por tráfico de drogas y actualmente está en la prisión sin dinero y sin una familia a su lado. Bueno señores, yo quiero que me dejen un comentario sobre lo que ustedes piensan de este caso de Esteban Loaiza y que si les ha gustado el contenido que hemos traído en el día de hoy, que le den a me gusta, que compartan, que activen la campanita de notificaciones y este ha sido Alfred Monte y nos vemos en una próxima entrega del bloque deportivo.